Sin duda ha sido una situación muy difícil donde muchas emociones han conjugado, sobre todo el miedo la incertidumbre también, de no saber a qué te vas a enfrentar y cómo lo vas a hacer Por otro lado está la concientización de que cada vez que tú vienes a trabajar estás poniendo en riesgo a los tuyos, pero hay algo que te mueve hay algo que es más fuerte que es tu vocación, tu gana de servir el ayudar a quien está adoleciendo en este momento Nunca voy a olvidar, por ejemplo, mi primera paciente COVID ver su cara llena de lágrimas, con miedo, porque no sabía que venía es lo mismo que nos pasa a nosotros, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando entonces ha sido fundamental, sobre todo, el equipo de trabajo, la gente, el apoyo saber que siempre va a haber un colega afuera esperándote para ayudarte a sacarte tu implemento de protección personal para que lo hagas de manera correcta para que no te pongas en riesgo Pero acá estamos, estamos firmes para dar la pelea para ayudar a quienes están pasando por esto una situación totalmente desconocida pero hay que lograrlo, lo vamos a hacer tenemos la capacidad, somos un buen equipo de trabajo así que todos juntos yo creo que lo vamos a servir muy bien no podemos revisar Deep es